Hola, que tal chicos y chicas, que tal, como les fue este fin de semana pasada, fin de semana no, más bien es, que tal les fue la semana, o sea, días o atrás, semana pasada, me doy, bueno pues ya hoy por fin jueves, este, ya mañana viernes, ya por fin mañana viernes social chicos a descansar, bueno, para los que llevan a los niños temprano, este pues ya se levantan temprano y ya en la tarde es libre, este, por fin ya nos tocaba, ya, 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 quiero que sea sábado, este, hoy quiero platicarles sobre los hombres mentirosos, yo busqué y son tres tipos de hombres mentirosos, está el hombre mentiroso, el hombre mentiroso piadoso, está el mentiroso compulsivo, está el, el mentiroso, el mentiroso para aparentar, iniciamos con el hombre compulsivo, pues es el hombre que por todo miente y ya lo adorabas, no se acuerdan ni, cuantas mentiras le preguntan y dice, yo no miento, es el hombre compulsivo, para todo miente, está el piadoso, el hombre que se excusa, eh, para no recibir una llamada, para respasar un, mmm, mmm, una respuesta que le dijeron, mañana le dices si me quieres, y no quiere decirlo, y se excusa, ese es el hombre mentiroso, piadoso, y está el que, el que quiere aparentar, el que te presume, si tiene un coche, si, este, que viajó, que no se está aparentando lo que no es, eh, su baja autoestima lo obliga a demostrar lo que no es en cierta forma, estos son los tres tipos de hombres mentirosos, lo dije muy rápido, o tal vez no me di a entender, ¿verdad?, este, saludos a todas las chicas de la página Mujeres Sabronas, un besote, si te gustó el video, den manita arriba, suscríbanse aquí en la parte de abajo, y pues, apoyémonos, y apoyen, no pide nada con suscribirse, un saludo a mi familia también, que tal vez me esté viendo, tal vez no, mis primos, mis primas, mis familias, mis tíos, yo vivo aquí en Tijuana, ellos viven ahí en Tepi, está muy lejos, mis retirados, no nos vemos, pero, por el Facebook, como se ve, las redes sociales nos escribimos, pero igual, les mando un saludo, y un beso a todos.